Buenos días, alumnos del cuarto año. Vamos a empezar con el tema número 3 de química, ¿ok? Segundo bimese. La semana pasada hemos visto enlaces químicos y hemos aprendido que el enlace se divide en tres o se clasifica. Enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Hemos visto el enlace iónico. Ahora vamos a hablar sobre el enlace covalente. ¿Ok? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Pesen atención. Ok, empezamos. El tema de hoy, tema 3, enlace covalente. Empezamos. Cuando hablamos de un enlace covalente, cuando hablamos de un enlace covalente, se produce cuando dos átomos no metales, o sea, el unión de dos átomos o de dos elementos no metales, comparte uno o más pares de electrones. Acá van a compartir, no van a perder, van a compartir electrones. La variación de su electronegatividad es menor que 1,100. Entonces, cuando hablamos de un enlace covalente, el unión de dos elementos químicos no metales, que van a compartir sus electrones para obtener ocho electrones en su último nivel de energía. ¿Ok? Seguimos. Clasificación. Según el número de pares de electrones compartidos y según la polaridad del enlace. Clasificación. Según el número de pares de electrones compartidos, tenemos enlace simple, enlace doble y enlace triple. Y según la polaridad, tenemos enlace polar, apolar o dativo. ¿Ok? Polar, apolar y dativo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Enlace simple. Se forma cuando los átomos comparten un par de electrones. Y cuando hablamos de un par de electrones, ¿cuántos electrones se comparten? ¿Alguien sabe? Dos. De dos. De dos electrones. Entonces, cuando yo vea que solamente hay una rayita, porque a veces lo vamos a encontrar con una rayita, yo sé que están compartiendo un par de electrones. Mira, un electrón con un electrón. Un par de electrones. Y cuando yo vea una sola rayita, yo sé que me van a hablar del enlace simple. ¿Ok? Cuando yo vea una sola rayita, que significa que están compartiendo un par de electrones, me va a estar hablando de un enlace simple. ¿Ok? Enlace simple, un par de electrones, una sola rayita. Ok. Seguimos con el siguiente. Enlace doble. Cuando hablamos de enlace doble, es cuando comparte dos pares de electrones. ¿Cuántos electrones van a compartir entonces? Cuatro. Cuatro. Ok. ¿O de cuántos electrones estoy hablando? De cuatro electrones. Ok. Entonces, cuando hablamos de un enlace doble, doble, dos. Voy a tener dos rayitas. Dos rayitas y dos rayitas. Ok. Comparten dos pares de electrones. Por ejemplo, en el caso del oxígeno. Oxígeno dos. Oxígeno, oxígeno. ¿En qué, en qué grupo se encuentra el oxígeno? A ver, ¿alguien me lo dice? ¿En qué grupo? Grupo cinco. No. Recordemos la clase pasada. Si yo no sé. ¿Seis? ¿En qué grupo se encuentra? Yo veo acá mi imagen. Veo que el oxígeno tiene seis puntitos. Y como tiene seis, se encuentra en el grupo seis. Ok. Se encuentra en el grupo seis. Ok. En el caso del carbono, no sé o no me acuerdo en qué grupo está, pero veo que tiene cuatro puntos. Ah, se encuentra en el grupo cuatro. Así pueden identificar con la notación de Lewis. No se olviden. Ok. No se olviden. Entonces, cuando yo vea dos rayitas, yo voy a saber que es un enlace doble. Ok. Enlace doble. ¿Por qué doble? Porque todo elemento químico quiere tener ocho electrones. Entonces, uno no quiere ni perder ni ganar. Entonces, los dos se comparten. En el caso del oxígeno B, tiene dos, cuatro, seis. Le faltaría dos. Entonces, este dos, este oxígeno, le empresta su dos electrones. Por eso que hace doble enlace. Al tapar esto, al tapar la parte de acá, el oxígeno tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ocho. Porque la ha compartido. Y el otro también tiene igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ok. En el caso del dióxido de carbono, que está acá. Dos oxígeno y un carbono. El oxígeno, grupo seis. Grupo seis y grupo cuatro, el carbono. Entonces, todos quieren tener ocho electrones. Entonces, los tres se van a compartir. Ok. En el caso del oxígeno, le faltaría dos. Acá está. Le compartió dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Todos ellos tienen ocho. En el otro oxígeno, igual. Pero en el caso del carbono también. El carbono tiene cuatro y le faltan cuatro. Entonces, el oxígeno de acá le comparte su dos. Y el oxígeno de acá le comparte su dos. Al momento de contar cuántos electrones tiene carbono, va a tener ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ok. Ya está. Tenemos este. La compartida. Entonces, cuando yo vea que hay dos rayitas, es un enlace doble. Pasamos al enlace triple. Enlace triple. Comparte tres pares de electrones. En total serían seis electrones. Tenemos acá nitrógeno. ¿En qué grupo se encuentra nitrógeno? A ver. Grupo cinco. Grupo cinco. Muy bien. ¿Por qué? Porque veo que tiene cinco puntitos. Así me identifico yo. Cinco puntitos. Ya está. Entonces, como es cinco, le faltaría tres electrones para formar su ocho. Entonces, a los dos le faltan tres. Entonces, van a compartir. Comparten tres pares de electrones. Ok. Tres más dos, cinco. Seis, siete y ocho. Ya tiene su ocho este nitrógeno. Ok. Vamos a ver. Identificarlo acá. Así. Como él tiene cinco, él quiere tener ocho. Entonces, él, el primer nitrógeno, ¿sí? Ahí está. Le comparte. Le comparte tres electrones para que él también tenga ocho. Al momento de contar, contamos así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tiene ocho electrones. El siguiente, el siguiente también quiere tener ocho. Igual le comparte tres pares. Sí, igual le va a compartir los tres electrones. Al contar, también sería ocho. Ok. Entonces, cuando nos hablan de un enlace triple, va a tener tres rayitas. Tres pares de electrones. En total, seis. Ok. Seguimos. Tipos de enlaces covalentes. Enlace covalente apolar. Enlace covalente apolar. Se caracteriza porque los pares de electrones compartidos de enlaces son atraídos con la misma fuerza eléctrica. Por cada núcleo de los átomos que forman la molécula homonuclear. Cuando hablamos de enlace covalente apolar, tenemos que ver cómo lo identificamos cuando vemos que cada elemento químico se repite dos veces. O2. O2, cloro 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, nitrógeno 2. De esa manera, yo puedo identificar que es un apolar cuando es atraído por el mismo elemento. Dos oxígeno, dos cloro, dos hidrógeno y dos nitrógeno. De esa manera, yo sé que es homonuclear porque se repite dos veces el mismo elemento. A eso se le llama apolar, homonuclear. Dos veces se repite el elemento. ¿Cómo lo identifico? Cuando yo vea cualquier elemento químico, cualquier elemento químico, donde su índice es 2. El 2 va bajito. ¿Ok? Así yo puedo decir que ese ejemplo es apolar, homonuclear. Seguimos con el siguiente. Enlace covalente polar. Polar. Ok, dice, es cuando los pares de electrones compartidos de enlace localizados son atraídos con mayor fuerza eléctrica por el átomo más electronegativo. Generalmente se forman en moléculas heteronucleares. Heteronucleares. ¿Qué quiere decir? Que cuando vamos a hablar de un enlace covalente polar es cuando se unen dos elementos químicos distintos. ¿Ok? Ok. Se unen elementos químicos distintos. A eso se le llama heteronucleares. 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 Nucleares. Por ejemplo, acá tenemos el agua. Dos elementos distintos. Tenemos acá el hidrógeno y el cloro. Dos elementos distintos unidos. Hidrógeno con flúor. El oxígeno con el carbono. El nitrógeno con el hidrógeno. Dos elementos químicos unidos. ¿Ok? Se le llama polar. En cambio, el apolar o el apolar se unen por el mismo elemento. ¿Ok? Dos veces. Dos oxígeno, dos hidrógeno, dos nitrógeno. En cambio, el polar, el unión de dos elementos químicos diferentes, no iguales, diferentes. Por eso que se le llama heteronuclear. Heteronuclear. Ya está. Pasamos al siguiente. Enlace covalente coordinado. Enlace covalente coordinado. Es cuando uno de los átomos cede dos electrones libres de valencia a otro átomo que lo recibe. El átomo que cede electrones se llama dador. Y el átomo que acepta electrones se le llama aceptor. A este tipo de enlace también se le llama enlace dativo. ¿Ok? Cuando hablamos de un enlace covalente coordinado, también se le puede llamar dativo. ¿Ok? También se le puede llamar dativo. Ahora, ¿cómo identifico yo un enlace covalente coordinado o dativo? Cuando, si no dan de esta manera, si no dan de esta manera, ejemplo, cuando tenga un más arriba, cuando tenga un más arriba, un más arriba, acá, cuando tenga un más arriba, yo voy a saber que es un coordinado o es un dativo. Cuando, cuando yo vea un más arriba, ya está, yo sé que va a ser un coordinado o un dativo. O a veces no me da con un más y me da solamente el ejemplo. Entonces, al momento que a mí me den el ejemplo, ¿ok? Cuando un elemento ya forma su ocho electrones en su último nivel de energía, ¿ok? Y le sobra uno, pero ya completó su ocho y le sobra uno, pues ahí yo veo a ese uno se le identifica por una flechita. ¿Ok? Se le identifica por una flechita. Entonces, cuando se identifique por una flecha, yo sé que es dativo. En los ejercicios más adelante te voy a explicar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos apolar, polar y coordinado. Esos son los tipos de enlace covalente. Apolar, apolar, polar y coordinado. ¿Ok? Tenemos acá, acá está el ejemplo. Miren acá. Tenemos NHO3, ya está. Tenemos N, un ratito, N. Tenemos N, 3O de oxígeno y un hidrógeno. Ok. Entonces, cuando yo veo que es un enlace dativo, es porque tiene una flecha. Así lo identifico. Ah, tiene una flecha. Yo sé que este ejemplo es un enlace dativo o coordinado, porque está identificado por una flecha. Cuando me lo dan así. ¿Ok? O cuando me dice, identifica tú cuál es el ativo. Y me dan así. Entonces, todos los elementos químicos tienen que completar 8. 8 electrones. ¿Ok? 8. Entonces, acá el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Porque le están compartiendo. Le compartió el oxígeno y le compartió el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya el nitrógeno completó. Vamos a ver si el oxígeno también completó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Completó. Completó su 8 electrones. Vamos a ver si el siguiente oxígeno completó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. También completo. Entonces, lo que sobra se va a representar con una flechita. A eso se le va a llamar enlace dativo. Cuando vemos una sola línea, una sola recta, es enlace simple. Cuando veo 2, es enlace doble. Y cuando veo 3, es enlace triple. ¿Ok? Ya está. Empezamos. Entonces, vamos a hacer sigma y pi. Sigma y pi, sigma y pi, se utiliza para ver en los enlaces simples, y un enlace simple, y un enlace doble, y un enlace triple. ¿Cuánto sigma y cuánto pi hay? Cuando vemos un enlace simple, va a ver un sigma. A esto se le llama sigma. ¿Sí? Como una O y arribita así. Cuando veo yo un enlace doble, arriba sigma, abajo pi. Cuando yo vea un enlace triple, en los extremos es pi, y en el centro es sigma. ¿Ok? Enlace simple es un sigma, enlace doble, un pi y un sigma, y enlace triple, pi, pi y sigma. ¿Ok? Esto lo voy a explicar en los ejercicios. ¿Ok? Pasamos. Entonces, miren acá. Tenemos un enlace. Esto lo hemos hecho el año pasado, ¿no? Sí, pues hay que recordar. Hay que recordar. ¿Ok? Vamos a ver si nos acordamos a lo que uno ha enseñado. ¿Sí? ¿Ok? Tenemos acá, que acá hay un enlace simple. Cuando hay un enlace simple, es un sigma. Acá vemos que es un enlace triple. Cuando hay un enlace triple, en los extremos es pi, y en el medio es sigma. Y como acá es un enlace simple, va a ser sigma. ¿Ok? Te voy a explicar. Hallar, hallar, me dice, a ver un ratito, hallar, hallar, el número del enlace sigma y pi en el siguiente compuesto. ¿Ok? Tenemos una imagen. ¿Sí? Tenemos acá una imagen. A ver un ratito, vamos a ponerle color rojo. Ya está. A ver. Y me da el siguiente. Me da este modelo para ver cuánto sigma y cuánto pi. Recordemos algo. Que cuando es un enlace simple, que es una rayita, va a ser sigma. ¿Sí? Va a ser sigma, que va a ser así. Y cuando es un enlace doble, va a ser sigma, y va a ser pi. ¿Sí? Va a ser pi. Y cuando es un enlace triple, que son tres rayitas. ¿Ok? Acá va a ser pi, acá va a ser pi, y acá va a ser sigma. ¿Ok? Teniendo esto en cuenta, voy a resolver mi siguiente ejercicio. Tenemos, a ver. Vamos a ver cuántos enlaces simples hay. Acá hay un enlace simple. 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 ¿Y por qué sé que es simple? Porque hay una sola rayita. Entonces, donde yo vea una sola rayita, yo sé que va a ser simple. Y como veo una sola raya, un solo enlace, un enlace simple, va a ser sigma. Vamos a poner sigma, entonces. Acá hay un sigma. Sí. Acá hay un sigma. Vamos a hacer círculo. Sí. Acá hay un sigma. Los sigma los vamos a identificar por el color rojo. ¿Ya? Sigma. Acá hay otro sigma. Mira, porque acá hay un enlace simple. Ok. Ya está. Acá hay otro sigma. Ya está. Acá hay otro sigma. Acá hay otro sigma. Mis. Acá hay otro sigma. Hay once. Once sigma, sí. A ver, ¿cuánto te salió a ti? ¿Cuánto sigma? Once sigma, sí. Y cinco pi. Sí. Ahí vamos a ver si sale. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Estoy haciendo los sigma primero. ¿Sí? Una bolita. Y acá hay otro sigma. Y cinco pi. Ok. Cinco pi. Ya hice los sigmas en los enlaces simples. En solamente una rayita, nada más. Ya lo hice. Ahora voy a hacer en el enlace doble. ¿Cuántos enlaces dobles hay? Acá hay un enlace, un enlace, un enlace, un enlace y un enlace doble. Entonces, a estos enlaces dobles, uno es sigma y uno es pi. Entonces, yo le voy a poner acá sigma. ¿Sí? Y acá le voy a poner pi. Ok. Este es pi. A ver un ratito. Acá le voy a poner pi. Pi. Ya está pi. Sigma y pi. Acá va a ser pi. Va a ser pi. Y arriba va a ser sigma. Acá. El siguiente, vamos a hacer pi. Acá va a ser pi. ¿Sí? Y el otro va a ser sigma. Ok. Ahí va a ser sigma. El siguiente, acá tenemos otro. Acá va a ser sigma. ¿Sí? Y en el otro va a ser pi. Ok. Ya está. El siguiente va a ser pi acá. Va a ser pi ahí, más o menos. Y acá va a ser sigma. Acá hay otro sigma. Ok. Ya está. Entonces, ya lo hice. Pi y sigma. Vamos a ver cuántos pi hay, entonces. ¿Cuántos pi hay? ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hay cinco pi. Hay cinco pi. Ok. Hay cinco pi. ¿Me dice, las líneas que llevan al h también valen como sigmas? Sí. Estas líneas de acá, estas líneas, esta de acá va a sigma. Porque es un enlace simple. Es una sola raya. Entonces, son diecinueve sigmas y cinco pi. A ver. Cinco pi. Vamos, cinco pi. Ok. Cinco pi. Ahora vamos a ver cuántos sigmas. Vamos a contar los alrededor primero, ¿sí? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ok. Ocho. Los alrededor, ocho. Voy a contar ahora adentro. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Y diecinueve. Sería diecinueve. Diecinueve sigma. Muy bien. Este, Burgos. Diecinueve sigma. Cinco pi y diecinueve sigma. De esa manera se va a hallar todos los ejercicios. Ok. Tenemos el siguiente. A ver. Tenemos acá. ¿Cómo se llamaría este? ¿Qué sería? Promo. Ok. Pero acá hay un enlace simple. ¿Qué va? El sigma. Sigma. Sigma, ¿verdad? Ya está. Acá, ¿qué va? Simple. ¿Qué va? Sigma. ¿Acá, qué va? Sigma. Sigma. Acá, ¿qué va? Y siete sigmas. Y dos sigmas. Dos sigmas. Ok. Y acá va. Sigma y dos sigmas. Ya está. Como acá tengo doble, tengo un sigma y un pi. Una pi y un... Tenemos un sigma y tenemos un pi. Entonces, ¿cuántos sigmas tenemos? Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Siete. ¿Mmm? Siete y dos pi. Siete sigmas. ¿Verdad? Tenemos siete sigma y dos pi. Ya está. Y de esa manera se hacen los ejercicios. Está fácil, ¿ah? El siguiente. A ver. Al siguiente. Es bastante. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Lo que está con rojo mejor. Lo que lo voy a hacer con rojo va a ser puro sigma. ¿Ya? Y con otro color va a ser el pi, para no confundirnos. Acá tenemos un sigma. ¿No? Tenemos otro sigma. ¿Acá qué tenemos? Un sigma. Sigma. ¿Acá qué tenemos? Otro sigma. Acá, sigma. Acá, sigma. 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 Acá tenemos sigma. Acá, sigma. Sigma. Acá tenemos sigma. Acá tenemos un sigma. ¿Ya está? Sale veintiséis sigmas y... Sí, es verdad. Veintiséis y siete. ¿Ventiséis y cuánto? Ya. Ahí nomás quédense con su respuesta. Veintiséis sigmas y siete pi. Pi. Ok. A ver, ¿alguien más querida? Si es igual, a ver, váyanlo haciendo, mientras yo lo estoy acá haciendo también. Yo lo confirmo. Es veintiséis y siete. Son veintiséis sigmas y siete pi. Ok. A ver, vamos a contar. Acá también sería un sigma. 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 Y lo demás sería pi. Acá sería un pi. Sería un pi. Sería un pi. ¿Cuántos pi me han dicho? ¿Cuántos pi? Siete. Siete pi. Acá van cuatro pi. Siete pi. Cinco pi. Seis pi. Siete pi. Ok. Sería siete pi. ¿Verdad? Ok. Siete pi. ¿Cuántos sigma me dijeron? Veintiséis. Veintiséis. A ver, vamos a contar. Primero todo lo de afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos días? Once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, nueve, veintiuno, 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 veintidós, veintisiete, veintisiete, veintiséis o veintisiete? Veintiséis. Veintiséis. Muy bien. Sería veintiséis sigma. Ok. Ya. Siguiente. A ver. ¿Quién me lo hace? ¿Quién me dice? Vienta uno lo está haciendo. ¿Mmm? Tenemos pi. Acá tenemos dos pi nada más. Y el resto es sigma. A ver. Si no me fallan los cálculos. Creo que es catorce y dos. Catorce sigmas y dos pi. Catorce y dos. Sí, catorce y dos. Ok. A ver un ratito que se me fue la imagen. Ya está. Tenemos entonces dos pi, ¿no? Dos pi y catorce sigmas. Dos pi y catorce sigmas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, doce, trece, catorce. Muy bien. Catorce. Sigmas. El siguiente dice desafío emprendedor. Ok. Realizar. Sospechoso. Cuántos pi y sigmas hay. Ustedes lo van a realizar y me lo van a enviar hoy día. Ok. Hoy día lo van a hacer hasta las ocho de la noche. Ok. Ya mis. Con su nombre y apellido. Ok. Nombre y apellido. Yo quiero. Ok. Yo quiero que esto. A ver, escúchame. Yo quiero que esto sí se copie en el cuaderno. La diapositiva solamente lo más importante, nada más. Lo más importante, nada más. Ok. Pero esto quiero que lo copie en el cuaderno y me lo tome bien en el cuaderno. Yo no quiero solamente la mitad de la hoja. Yo quiero ver la forma del cuaderno. Ok. Ya está. Hasta las ocho de la noche. Entonces, ya sabemos cómo es pi y cómo es sigma. Pi es como un círculo y arriba como una colita arriba. Y pi ya lo conocen. Ok. Entonces, estos dos me lo van a enviar hoy día hasta las ocho de la noche. A ver, entonces, hemos visto el tema de hoy enlace covalente. ¿Sí? A ver, si yo te pregunto, mencióname los tipos de enlaces. ¿Cuáles son? Enlace simple, enlace doble, enlace triple y covalente coordinado. No, hay dos, a ver, hay tres tipos de enlaces. La polaridad, tres, nada más. La polar, apolar y dativo. Ok. Exacto. Apolar, polar y dativo. Cuando yo te pregunte por el número de compartir electrones, ahí me dice... Simple, doble y triple. Simple, doble y triple. Sí, sí. ¿Cómo obtengo yo un enlace covalente? ¿Qué uno? Dos átomos no metálicos. Ok. Dos átomos o más no metálicos. O sea, los no metales. El unión de dos no metálicos. Y comparte dos pares de electrones. Ok. Y comparte. Ellos no pierden ni ganan. Comparte. Ok. Cuando hablamos, cuando hablamos de la polaridad de los covalentes, que es apolar, polar, dativo o también llamado coordinado. ¿Sí? Un ratito. También llamado coordinado. Ya está. Cuando hablamos de un enlace apolar, vamos a decir que es homonuclear. Homonuclear. Porque se va a repetir el mismo elemento dos veces. Dos veces. Se va a repetir el mismo elemento. ¿Sí? Se va a repetir dos veces. ¿Sí? Por eso llamamos apolar. Y cuando es polar, es cuando son o se forman dos elementos hétero, diferentes, heteronucleares. Y cuando hablamos del activo o coordinado, se van a unir diferentes elementos químicos. Cuando llevan, llevan un más arriba. Ok. Llevan un más. Pero a veces lo podemos... Lleva una flechita. Por una flechita. Ok. O a veces solamente nos dan el ejercicio y no nos dan si es con flechita o si es con más. Entonces yo lo hago. Pero tienen los ocho electrones completos. Ok. Cada uno debe tener ocho. Y el que me sobra, le pongo, por ejemplo, tengo así. A ver. El oxígeno. ¿En qué grupo está el oxígeno? ¿Ah? En el sexto. Seis. Y me dan, por ejemplo, acá, tres hidrógenos. Miren. Ya está. Tres hidrógenos. Me dan así. Así. Y acá tiene seis. Yo le pongo acá uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Cinco y seis. ¿Cuánto le... Y acá le pongo X porque el hidrógeno tiene uno, ¿verdad? Ya está. Tiene uno. Entonces, el oxígeno quiere completar su ocho. Tiene seis. ¿Cuánto le falta para completar ocho? Dos. Dos. Entonces, siete y ocho. Ya completó. ¿Y quién le sobró? El hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, ¿cómo lo voy a representar? ¿Por una? Flechita. Flecha. Más flecha o... Una flechita. O también puede ser más, por una flechita. Entonces, yo sé que este, que este compuesto que me han dado, ¿sí? Es un coordinado o también llamado dativo. Coordinado o también llamado dativo. ¿Ok? Porque sé que le está sobrando un elemento. Entonces, como le sobra, le voy a poner una flechita. Entonces, ya sabemos. Y cuando hablemos... Cuando hablemos, enlace doble, enlace triple, recordemos que un enlace triple, triple, son tres rayitas, donde a los extremos, ¿qué va? Pi o sigma, ¿qué va? El pi. Pi. ¿Y en el medio va? El sigma. Ok. ¿En el doble, cómo va? Arriba el sigma y abajo el pi. Normal. Pi o sigma. No interfiere. Ya está. ¿Y en el simple, qué va? El sigma. El sigma, nada más. Ok. Cuando yo te pregunte. En un enlace triple, ¿cuántos pi voy a encontrar? Dos. Dos. En un enlace simple, ¿encuentro pi? No. No. Porque enlace simple, acá solamente va a ir sigma, nada más. Nada más. En un enlace doble, ¿puedo encontrar un sigma y un pi? Sí. 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 ¿Verdad? Sí puedo encontrar. Entonces, de esa manera voy a aprender enlace doble, enlace simple y enlace triple. Sigma y pi. Y apolar, polar y dativo. Ok. Si yo, a ver, te voy a hacer un ejemplo acá. Si yo tengo yodo, yodo, yodo dos, ¿qué es? Polar, apolar o dativo. Apolar. Apolar. Si yo tengo así, dióxido de carbono, ¿qué es? Polar, apolar o dativo. Apolar. ¿Ah? ¿Qué es? Apolar. Apolar o polar. Polar. A ver, vamos a recordar. Ok. Apolar es apolar, apolar, apolar. Y el de Rima era polar. Exacto. Apolar. Vamos a aceptar, Alison. No. Vamos a hacer, a ver. Ahora, vamos a ver que apolar es cuando se repite dos veces, apolar. Y cuando es polar, es lo, es hétero. Son dos diferentes elementos. Ok. Entonces, apolar sería el primero. Apolar. Ok. Ella sería polar. Entonces, de esa manera yo puedo identificar si es apolar o es polar. Ok. Ya es. De ahí hemos visto, ya está la clasificación, un enlace covalente, el unión de elementos no metálicos o no metales que comparten electrones. Pares, dos pares de electrones. Ya está. Entonces, ya sabemos que el tema de hoy me van a presentar hoy día hasta las 8 de la noche. Ok. Hoy día, esas dos preguntas, le van a tomar la foto y me lo van a enviar con nombre, por favor. Solo estoy enviando nombre. Hoy día, hasta las 8. Ok. Hoy día. El que no me envía nombre, yo ya no le voy a reenviar. ¿Cuál es tu nombre? Ahí quedó. No te reviso. Porque a más yo le he reenviado. ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre, tu nombre. Porque a veces ni lo puedo identificar. Porque a veces me lo mandan en su WhatsApp y tiene la imagen de ustedes. Ahí yo puedo identificar que eres tú. Pero a veces ponen, no sé, otra imagen de no sé quién eres. Ok. Así que, por favor, ponen su nombre. Entonces, el tema de hoy está fácil. Fácil y sencillo. Así que, por favor, ponen su nombre, ponen su nombre, ponen su nombre, ponen su nombre.